En verano era una fiesta, exactamente. En verano era una fiesta, iban muchísimos bañistas. Allí había durante los tres meses de verano, todas las noches. Hubo gente de alta alcurnia, marqueses, condes. En el palacio de la Isabela, no todos eran pacientes. Había muchos camuflados en la guerra. Aquellos lo hundieron todo y así se desapareció el pueblo. Porque la Isabela estaba maldita. Porque todo el que había ido a la Isabela había salido de mala manera. Arreglada o como fuese.